En Villa Mariano Moreno fue identificado y detenido un grupo de delincuentes entre los cuales había un evadido de la justicia. El hecho se concretó tras una persecución y un tiroteo. Se dispuso el recorrido en la ciudad de Villa Mariano Moreno y un auto particular de uno de los empleados pasó por este lugar, calle 4, segunda cuadra, observó dos vehículos sospechosos y dentro de uno de esos vehículos reconoció a un delincuente evadido de la justicia, que se dio la fuga de la comisaria tercera hace unos días, razón por la cual el defectivo solicitó apoyo para esta zona. Al llegar al lugar se inicia un intercambio de disparos que finaliza con la aprehensión de cuatro masculinos. Un delincuente herido en la parte de su pierna no es de gravedad. Otro delincuente logra darse la fuga en un automóvil blanco que está en estos momentos en la zona del acceso norte. Ese automóvil es perseguido por su comisario Bazán, motorista de robo y hurto. Luego de varias cuadras logran darle alcance donde se reduce a otra persona. En este vehículo que quedó acá en el lugar encontramos distintos elementos que están acá a la vista, miguelitos, barretas, una radio HT que cuenta con la frecuencia policial, o sea una logística importante para cometer algún hecho en esta zona.